Los niños del presente y el futuro Reclaman atender el medio ambiente La vida por la vida eternamente Ha de ser el camino más seguro En el agua y el aire está la vida Pues del planeta son la mayor parte Si el hombre se envenena y lo comparte La gran naturaleza está perdida Si el hombre se envenena y lo comparte La gran naturaleza está perdida Tomar conciencia el mejor camino Luchando sin medir credo ni raza Sepamos la salud no se reemplaza Somos los forjadores del destino Hoy por los niños hay que abrir la mente Y no contaminar el agua y el aire No hagamos al planeta más desaire Y protejamos así el medio ambiente No hagamos al planeta más desaire Y protejamos así el medio ambiente Y protejamos así el medio ambiente Y protejamos así el medio ambiente Y protejamos así el medio ambiente